¡Qué hermosura este festival de globos aerostáticos en Turquía! Este año participaron 150 globos de todas partes del mundo, algunos de los cuales tenían forma de muñecos de colores, había unos que tenían naves espaciales, en fin, había hasta un ratón gigante. Los pilotos tomaron turnos durante seis días para exhibir sus globos y fue un verdadero espectáculo verlos elevados en esta área desértica con la luz del amanecer. Espectacular. Esto es en el área de Cappadocia, en Turquía. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez. Quienes acompañados de su cortejo...